Música Diferentes formas de como hacer circulitos con Royal Icing Hola yo soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture Ahora me toca enseñarles como hago yo circulitos, bolitas, polkados lunares o como les quieran llamar con Royal Icing Estoy muy emocionada por enseñarles este video y vamos a empezar Música En este video te voy a enseñar dos formas de las cuales tú puedes hacer circulitos con Royal Icing Una es utilizando la técnica de mojado sobre mojado y la otra es que vas a dejar secar tu base de tu galleta completamente por 8 o 12 horas overnight y luego vas a poner los circulitos Música ¿Y qué es la técnica de mojado sobre mojado? Esto quiere decir que vas a utilizar Icing de diferentes colores pero de la misma consistencia y los vas a usar antes de que se sequen O sea cuando estén los dos Icing mojados Música Ahora vamos a empezar a decorar esta galleta Primero delineé el borde de mi galleta y puse Icing azul en la parte de abajo del traje de baño Música Hay diferentes formas de como hacer los circulitos Puedes poner tu Icing en una botellita comprimible con una duya muy chiquita o del tamaño que quieras hacer tus circulos Música O puedes utilizar palillos de madera Cuando utilizas los palillos tienes que sumergir el palito en tu Icing y luego tienes que ponerlo sobre el diseño de tu galleta de una forma muy recta y rápida Música Como tú puedes ver es muy fácil y los círculos quedan perfectos Música 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 Ok, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este video y por favor checa la cajita de descripción porque voy a dejar unos links para mi blog para que tú veas otros tutoriales de cómo hacer los círculos por si tienes alguna duda. Ok, no se les olvide de inscribirse a mi canal, de darle unos deditos arriba si les gustó este video, de compartirlo, seguirme en mis social media y de ser súper creativos en todo lo que hagan, particularmente en sus galletas decoradas. Nos vemos hasta la próxima, bye bye.